¿Piensas que porque soy enamorado voy a seguirte rogando para que vayas conmigo? ¿Estás loco? ¿Eres lo único que eres? ¿Existe en toda la vida? ¿Los mejores he tenido? ¿Estás loco? ¿De trabajo en unas copas? ¿Y en mi corazón? ¿Y en mi parque? ¿Qué? ¿Otra? ¿Y si la que me case va tan bien? ¿Que como diez copas más? ¿Y qué? ¿Otra? Yo era bueno, pero he volvido malo Por eso no me vuelvo enamorada Solamente disfrutaré conmigo Viviré de aquí con nada más Solamente disfrutaré conmigo Viviré de aquí con nada más Todo el cariño, todo lo que quieras ser Hay de amor, no te salen sin cumplir conmigo Muchas gracias, mil abrazos, sea para todos ustedes, para los compañeros Pégale una duda a ver que no sea el radio, papá ¿Y bien confiaste de que un día yo te amé? Muchas veces espero aquello para que no me quedara Toma, mamacita, esto ya se terminó Esta vuelta se acabó Para mí no es nada Estaduzo, que acaban con unas copas Y que hagan mi corazón Y ahora en paz que te he que otra Y quisiera que mi casa también De todo el cariño más y que te he que otra y otra Yo no era bueno, por eso no me vuelvo a enamorar Solamente disfrutaré el momento y viviré dentro de ti con nada más Solamente disfrutaré el momento Solamente disfrutaré el momento y viviré dentro de ti con nada más Muchas gracias, bendiga